Morán, 100 dólares, Oscar Morán, 100 dólares, Junior Victorio, 100 dólares, Giovanni Herrera, 100 dólares, Leodán Herrera, 100 dólares, Marco Antonio Herrera, 100 dólares, y Albino Pérez, 100 dólares. Claro que sí, todos nos encontrarán en la lista de los que nos encontrarán. ¡Buenos apóstoles, escúchense! ¡Escúchense, escúchense, buen aplauso! ¡Buenos apóstoles, escúchense! Y es el inspector de nuestra comunidad, Joel Morán, aquí presente también. Y a continuación le leeré la lista de los que cooperaron en el castillo, que es el señor Hipólito Vivar, 150 dólares, Glicero Vivar, 150 dólares, Rosa Vivar, 100 dólares, Ricardo Vivar, 150 dólares, Gerónimo Vivar, 100 dólares, Tergio Balbuena, 150 dólares, Miguel Flores, 150 dólares, Juan Morán, 150 dólares, Elio Morán, 150 dólares, Antonio Victorio Victorio, 150 dólares, Evelio Vivar, 150 dólares, Oscar y Sara Vivar, 150 dólares, Rosalino Victorio, 150 dólares, Luis Victorio, 150 dólares, Martín Jiménez, 150 dólares, Barakiel Mendoza, 150 dólares, Barakiel Mendoza, 150 dólares, Barakiel Mendoza, 150 dólares, Barakiel Mendoza, 150 dólares, Petra Espinosa, 400 pesos, José Vivar, 1000 pesos, Benny Peñajor, 150 dólares, Reina Morán, 150 dólares, Reina Morán, 150 dólares, Jacobo Vivar, 150 dólares, Floilán Vivar, 50 dólares, Francisca Vivar, 50 dólares, Erick y Norma Morán, 50 dólares, Erick Victorio, 150 dólares, Erick Victorio, 150 dólares, Hilario López, 1000 pesos, se recaudó un total de 3 mil dólares, que se cambió el dinero mexicano en 19 pesos, dio una cantidad de 67 mil, más 2 mil 400 pesos, un total de 69 mil 400 pesos, el Castillo tuvo un valor de 48 mil, más 5 mil para gastos en la comida, un total de 53 mil pesos, y sobró la cantidad de 16 mil 400 pesos, muchas gracias, se les agradece a todas las personas que están en los Estados Unidos y que cooperan anualmente aquí en su pueblo natal, no les quito más su tiempo, síguense divirtiéndose, buenas noches y hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!